¡Largaron en la tercera carrera! Trata de hacer la delantera el 1, Serenito, un cuerpo de ventaja, lo sigue el 6, manda Nahuel, a medio cuerpo adentro el 2, gracioso. A tres cuartos de cuerpo por fuera viene corriendo el 3, el Redentor, a un cuerpo y cuarto abierto, está ubicado el 5, Aragón Fiver, al pescuezo por fuera viene corriendo el número 8, Potricogoy. A un cuerpo y medio adentro el 4, Walter White, a un cuerpo y medio cierra la marcha el número 7, exactamente, el puntero es el 1, Serenito, el pescuezo de ventaja, lo sigue el 6, manda Nahuel, a la cabeza mejora por fuera el número 8, Potricogoy. A un cuerpo por dentro el 2, gracioso, a tres cuartos de cuerpo corre el 3, el Redentor, a medio cuerpo castigando adentro el 4, Walter White, los de la tercera, ya están en la recta final. El 8, Potricogoy, un cuerpo y medio lo sigue el 6, manda Nahuel, por fuera viene corriendo el 2, gracioso, abierto el 4, Walter White, por fuera corre el número 3, el Redentor, 150 para el disco. El 8, Potricogoy, dos cuerpos y cuarto a la segunda ubicación y descontando Walter White, por fuera corre el 3, el Redentor y los últimos 50 metros. Por dentro el 8, Potricogoy gana la tercera y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.